Hola amigos, estoy haciendo un trabajo sobre discapacidad, pero mi objetivo no es educar a las personas con discapacidad, es educar a toda la sociedad para que seamos conscientes de cuáles son las necesidades de este colectivo y para que se integre en la sociedad en igualdad de condiciones. ¿Quieren participar? Bienvenidos a mi videoblog. Para comprender las dificultades que sufren las personas con discapacidad, es importante que nos pongamos en su lugar. Hoy voy a pedir a nuestros amigos que imaginen que tienen una discapacidad y nos cuenten qué problemas encuentran en la ciudad. ¿Os gusta viajar en metro? ¿Os parece un medio de transporte útil y rápido? Seguro que sí. Pero si vais en silla de ruedas, ¿cómo podéis bajar al metro si no hay ascensor? Ojalá que las viejas estaciones adapten con rapidez sus instalaciones para que todo el mundo, sin excepción, pueda utilizarlas. Tampoco podéis ir al retiro por esta entrada porque solo hay escaleras y más escaleras. Y tampoco pueden entrar sin ayuda en algunos hospitales, museos, monumentos y teatros. Para que todo el mundo pueda ser totalmente independiente es preciso que cambiemos muchas cosas. ¿Y qué problemas se encuentran en la calle personas con otras discapacidades? Para que un ciego sepa cuándo puede cruzar es necesario que los semáforos tengan un sonido especial. En Madrid eso no es un problema. Yo creo que es importante que los ciegos tengan un perro guía para que los oriente. los perros son los ojos de los ciegos y el oído de los sordos. También ayudan a personas autistas, a epilépticos. El perro es realmente el mejor amigo del hombre. Espero que les haya gustado el video de hoy y que me sigan. ¡Hasta pronto! Chau! 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 Chau!